Un saludito para Jairo Kenny, Samuel Sammy, un saludito para Elma Tazuegra, ¿cómo estás? Oye, he avisado, hermanito, que iba a prender en la noche, he avisado, gran puta, he avisado, hermano, he avisado. Está mal que la gente es la cagada. ¿Estás huasca o por qué prendes a esta hora? Es que está tomando con tu prima. ¡Uy! ¡Gentita, lag, lag, lag! ¡Lag! Estoy lag, estoy lag, hermano, estoy lag. Estoy lag, estoy lag, sorry, sorry. Gracias, hermano. ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! Puta, qué caca. ¡Ay, puta madre! ¿Cómo puede bajar tanto esa miércoles? ¡Ay, cómo puede bajar tanto, hermanos! ¿Qué onda de confirmar? No, hermanito, no seas pendejo. Puta, no, no tienes cómo salvarme, hermanito. El parador Steven CF donó 75 besitos, gracias. Puta, y sigue leyendo su cochina. Hermano, no le ves tu segunda. Le ve a tu jurada. Son pura magia, hermano. Ya me morí, puta madre. Te estoy diciendo, cuncha de... Pa' que chucha le veas tu segunda. ¿Estamos presionando? ¿Te das cuenta que son pura magia? Le ve a tu tercera. Tercera, primera, pa' jarrasear, hermano. Y no le tiras segunda, la puta madre. Si le ve a segunda es porque quieres jarrasear. ¡Puta madre! Que eres una putita mierda, hermano. ¡Puta madre, hermano! Segunda, ¿no? Segunda y sin maná esta basura, hermano. ¡Puta madre, hermano! Puta, que por qué me dan... Puta, ¿por qué, weón? ¿Por qué me dan estos supports, weón? ¿Con qué chuchas y con segunda y sin maná, hermano? Cha, weón. Segunda, leviar segunda, hermanito, pa' ser pasivo. Bacán, hermano. Y nunca tirar segunda, es lo peor, weón. Tirar a segunda, bueno. Pero nunca la tiras, hermano. Está mal, juegas con primera y está a level 1. Tu segunda está a level 3 y nunca la tiras, hermano. Vamos a farmear con más gente, weón. Por la hueva estoy con ese, weón, weón. Tengo que... Tengo que... Tengo que recuperarme, weón. Porque este, weón... Miren, miren. Miren, miren, gente, weón. Otra vez base, weón. Comprándose mangos, hermano. En vez de comprarse una bota arcana, hermano. Si es un héroe de pura vida, hermano. ¿Qué chucha, qué chucha, qué chucha? Vamos a recuperar, vamos a recuperar, hermano. La SSHH marca. Estamos en horario nocturno. Puta, qué asco. Puta madre, weón. ¿Por qué me tocaron estas mierdas de Super, weón? Ahora el Super 5 rota, P, ¿no? El Super 5 rota ahora, ¿no, hermano? Ahora el Super 5 rota, hermanito. Ay, la mierda. Me cortó el pelo. ¿Cómo estás, Janetcita linda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aunque no tengan... No tengan guano. Mira, mira, mira. ¿Cómo saben que estoy ahí? ¿Cómo saben, hermano? Dime, explícame, weón. ¿Pueden venir, hermanos? ¿Cómo chuchas saben que estoy ahí, hermano? ¿Cómo saben? ¿Qué tal, hijo de perra, weón? ¿Qué es esto ya, tío? Uy. ¡Séllalo, séllalo, séllalo, séllalo! ¡Séllalo, pez miércoles! ¡Uy! ¡Séllalo, uy! ¡Puta! ¿Qué tal, hijo? Puta, un rato, gente. Me voy a mutear, ¿ya? El parador John Velarde donó 20 besitos. Gracias. Maquita hermoso, ¿cómo estás? Te saluda un representante de Infamous. Nos gustaría saber si quieres formar parte de nuestro equipo. Informarte que nos falta un pro player de HC. El pago es de 10 mil dólares. Aparte te damos tres mujeres. ¿Puede ser o no? No, papi, yo no quiero mujeres, ¿ya? Yo no quiero mujeres, brother. ¿Para qué quiero mujeres, brother? De su madre, weón. Yo no quiero mujeres, ya no quiero mujeres, hermano. Ya es suficiente, hermanita, ¿ya más? Extrañas a tu mamá que diga a la clavita X de sigue cacaando a la duende ceballos nomás, EPM, ojana, escuchas cuando mi fina esté entrando a tu curio o eco vienes o el plan nunca. ¡Mira. Eres pendeja, ¿no? Mecha, 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 estoy, estoy, mecha, mecha Puta, este concha De su madre Puta, hermano ¿Se das cuenta que ese OVNI tira un ulti hasta la mierda Y no usa su tercera? Hermanito, toda la maldita Línea se ha estado así, hermano Ahora tienes leviado tercera y no la metes Tienes un puto Eterlens, brother Tienes un Eterlens, hermano Puedes curarme desde la base ¿Puedes meterlo, hermano? Todo el dote Estás así, hermano Yo he guardeado, te he guardeado, hermano Te he guardeado para que metas tus malditas huevadas Y sigues con la misma estupidez Hermano Todo tu team se muere Por tu culpa, hermano ¿Tú puedes descontar a un support? Si sellas a un support No, si sellas a un gore Asura Pregunta que Pregúntale que ha leviado En una línea de pura magia Pero, hermano Pregúntale cómo me ha supporteado Y pregúntame si hay wars Mira, mira Mira, mira 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 si hay un sentry Mira este war que ponen ¿Para qué es este war? Estamos perdiendo Y ponen wars agresivos, hermano La madre El parador Buendel Benavides Donó setenta y cinco mesitos Gracias Que chucha culpas A los demás Hijo de caniche 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 Si la estás pagando Tu sonso CDMR Oye, hermanito ¿Tú has visto cómo me ha supporteado Este concha de su madre? ¡Ale, bien! ¡Ale, bien! ¡Ale, bien! Mira, mira Si tira su segunda Mira Mira, mira Ya perdimos, hermano El parador A con nueve Besitos Gracias Oe, macán Y un ser estanguando Que mandas Pardear a tus copias Al mismo lugar Donde estás tú De ahí te quejas Con tu pinso vaciento Pero claro Tú no eres el problema El problema Siempre es tu pinso Bueno, hablamos eterno El alma El parador Mándolo Veinticinco besitos Gracias Hola Muy buenas noches ¿Quisieras saber Por qué chucha Aprendes a esta hora? ¿Piensas que tengo Todo el tiempo del mundo Para ver tu cara? Aguanta Estás igual Que nuestro Sobaciento del punto Y metiéndose en la pavita Un saludo Para listo Seguro Estar abriendo Tu cochino Strip El parador Luis Cabrera Llanto Y conó Treinta besitos Gracias Hola Maquita ¿Cómo se siente Perder a la mujer Que te amó? Que te dedicó Tiempo de su vida Estuvo en las buenas Y las malas Invertir tu dinero Era cosas caras Y todo por no darle El anillo Por ser un nuevo Nazo Arduo El parador José Luis Céspedes Donó Por eso Lo has dejado Free al DK Hermano Tan free Hermano Tan free Has dejado Al DK Que no pueden matar Hermanito Mira 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 Te puedes dar cuenta Hermanito Que estamos perdiendo Ahí está Hermano Es que hermanito Tú te hablas Dices que mi carry Que mi carry Hermanito El support También compra Una función importante El 4 sobre todo Tiene que gankear Yo no te he visto En ningún momento En mi Ah Los 4 no rotan Hermano Ah ya Entonces los carries Dependiendo del loto Carrean Pero hermano Igualito que tú Entonces Este carry Este carry No carrea hermanito Solo farmea Este carry No Este es otro tipo De carry hermano Mira 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 Date cuenta Mira este ulti Que ha tirado el yakiro Mira este ulti No pero escúchame Antes que tú digas Hermanito ¿Has visto el ulti Que ha tirado el yakiro? ¿Pero has visto el ulti Que ha tirado el yakiro acá? Ya perdiste el otro Ya ya perdí ¿Pero has visto el ulti Que ha tirado el yakiro? ¿Has visto los ultis Que tira el yakiro? Ya perdiste el otro Escúchame Hay HC Que farmean Ya 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 hermanito ¿Y cómo ¿Cómo farmeo? Ya escúchame Ahora escúchame tú hermanito ¿Cómo farmeo? Escucha ¿Cómo farmeo? Si tengo héroes Del otro team Que me presiona Que mis supports No meten ni un war en el mapa Ya Pero por eso ¿Cómo farmeo? Si tengo supports Que no me guardean el mapa Aparte de ello Tengo un winter Que puede descontar Un support Con su ulti Y 6 a un support Solo ¿Cómo ¿Cómo peleo hermanito? Escúchame ¿Cómo peleo? El winter puede Tiene un etherlens Con su ulti Puede descontar A un support Hermano Puta me echas a mi la culpa Como pendejo hermano Y tengo un techis hermanito Que no pone ni una bomba Hermano Bueno Este es el techis Tiene un 6 mil comias ¿Qué pedido? No sé cómo sepas escuchar Si salió una madre O si la sacó ¿Qué pedido? Hay una que sea Que farmea Farmea a Krip Y otro que farmea a enemigo O sea Te dan más A veces En medio A la próxima Juego de carry hermano Tienes mucho conocimiento Como carry Farmea como carry Juega carry hermanito Ajá Por eso Juega carry tu hermano Yo de repente Estoy hablando huevadas Juega carry tu mejor hermano Hermanito Yo te entiendo Cómo funciona el dot Hermanito Pero Pero escúchame Un carry No puede hacer todo Pez hermano Si tengo un yakiro Que se le vea No ¿Qué estoy diciendo eso Loco? ¿Tú sientes eso? No, no Por eso te digo Pez Pero hermanito Dile a tu yakiro Que se mete un buen ulti Y descuente un super Pez Dile al yakiro Que se mete un ulti Que se le vea Segunda Y mete un ulti Para que lo sellara uno solo Puta gente Es tan mal Gente Pero como siempre Tú no eres el problema Con tu clave Hay a elevar Terra de mi En La PNPNPN KKKKK Puta ¿Has visto cómo ha jugado El dragón hermanito? ¿Has visto cómo? Mira Mira Puta Es que la gente No me cree hermano Mira mi mapa Si tú ves un war Te regalo 100 soles hermanito 100 soles No te critico Solo estoy criticando hermanito El dragón hermano Puta que tu dragón se le ve El level 2 hermano Y nunca lo tire hermanito Arruinarme mi vida hermanito Te le ve a segunda y nunca la tiras hermano Puta yo tengo la culpa hermano No pones wards Yo tengo la culpa hermano Puta que pendejo que eres hermano Que pendejo que eres Como quisiera hermanito que juegues Carrie y tu No nada que excepcionado bro Tu sabes como es jugar la line hermano Le ve a segunda Puta y nunca la tiras Nunca la tiras hermano Nunca la has tirado hermano Todas las lineas hemos estado así Yo te voy a supportear como me has supporteado No te voy a hacer No te da derecho a romper tu manga No te voy a hacer No te voy a romperadlo No te vas a hacer No te voy a romperadro Si pez hermanito Pero es que yo no soy como tu pepapi Yo soy un guardián mas Y para ganar estos votos necesito de mi team Necesito de mi team hermanito Si fuera puta solo Si fuera a ganar solo Podría hermanito Pero con esta gente no puede hermanito Pero yo soy el cagón pez gente No me guardean todo el mapa Puta y yo también soy el cagón hermanito Mi 4 nunca roto Y yo soy el cagón pez gente Puta les digo por favor guarden Les hablo bien puta pero yo soy el cagón No mas hermano para descontar al Al Ode hermano Pero yo soy el cagón pez gente Que le gusta Que tal hijo de perra este olsa ¿Quién es este concha de su madre? Es que el puto Dota le gusta Puta mano, un puto Dota Ya, un Dota con Super Un Dota con Super, brother Un Dota con Super, hermanito Un Dota con Super Un ratito hermanito, hijo de Dios Un Dota con Super El parador Rodrigo Bernardo donó 20 besitos, gracias Habla Maquita Reyes en Diego Veo que estas pierde 16 kills y 4 muertes A no aguantar A 16 muertes y 4 kills macacar A 2, 3, 3, 3 ¡Presor! ¿Y si le quiero enviar a unas malcriadas como haríamos? ¿Y si le quiero enviar a unas malcriadas como...? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo?